Cuando llegamos a este lugar, hemos visto que había un vehículo publicitando una de las listas. Estamos muy poderosos de la atención hoy a la ciudad, probablemente en el mediodía. Sí, seguramente, y usted me va a poder contar muchísimas anécdotas que han estado ustedes trabajando en la calle, me pueden contar muchísimas anécdotas de las cuales nosotros muchas no conocemos, porque en muchos casos, en algunos casos, nos llega la información como una falta electoral, como un delito electoral, en cuyo caso nosotros procedemos inmediatamente a levantar actas. Hay una persona que, ya hace un rato, nos informaron que había cantado el voto, entonces esa persona mandamos a levantar el acta por la policía, y esta persona, bueno, en este caso, es pasible de un delito electoral, que es el secreto del voto. Lo de Carlos Paz, yo no lo conocía, no me lo han informado tampoco, no nos han informado el tribunal de este suceso. Gracias. Gracias. Acá Santiago, para Carlos Paz de Misión, quería hacerle una consulta. ¿Se han conocido que en la comisaría de San José de la Dormida se presentó una denuncia por una supuesta compra de votos que fue referida a la fiscalía? Sí, a Rebeca. Sí, lo estamos apintando, lo estamos haciendo, porque hay que ver con los tribunales que se han hablado. Sí, esa denuncia la hicieron en el tribunal hace unos días, sin mal no recuerdo. San José de la Dormida, sí, y nosotros lo mandamos a hacer la denuncia correspondiente a la fiscalía de instrucción de Afones, efectivamente. ¿En el Cielo también se dice? Bueno, es la misma situación. Tal cual. Bueno, pregúntenle un poco a mis compañeros también, así podemos hablar todos. Hola, para vos, en esta ocasión, primero, si tienen alguna estimación de la participación electoral, y en segundo lugar, que se pueden escuchar, ¿alguien tuvo algún método de escrutinio, porque había algunas dudas sobre si se podían sacar fotos de la familia con fotos y demás, y, bueno, con el cargo, ¿cómo es todo el proceso? Bueno, vamos a dejar que algún miembro del tribunal también conteste un poco. Bueno, la estimación del total de electores que han sufragado todavía no se puede conocer, porque a este momento hay algunos que todavía están emitiendo el voto. Entonces, no tenemos la cifra definitiva, si la vamos a contar, bueno, la concluye el último votante y ahí la vamos a difundir como corresponde. Bueno, sí es altamente significativo e importante señalar, por un lado, que todas las mesas habilitadas para votar en la provincia de Córdoba fueron abiertas en tiempo y forma, lo cual facilitó que la población pudiera concurrir a emitir su voto, que la población pudiera concurrir a emitir su voto desde temprano, desde primera hora. Y eso también permitió que hasta en escuelas que están en su hogar... Gracias.